Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Un varón de 19 años ha comenzado un nuevo tiroteo la madrugada de este miércoles. El autor de los hechos realizó múltiples tiroteos de forma indiscriminada desde su coche mientras lo retransmitía por directo a través de Facebook. De momento se conoce que hay cuatro fallecidos y tres personas heridas. Los tiroteos se produjeron en al menos ocho escenarios distintos como es el caso de la Universidad de Memphis. La policía ha logrado identificarle. Se trata de Ezequiel Kelly. Posee varios antecedentes penales por cometer hechos violentos. Kelly había sido puesto en libertad este mismo año después de cumplir 11 meses de una condena de tres años de prisión por asalto agravado. Según ha podido confirmar el periódico estadounidense The Washington Post, el joven estrelló su coche antes de ser acorralado y detenido por los agentes policiales de Whiteheaven. ¡Gracias! ¡Gracias!